Ahora mismo. Guardias del Cardenal, atención, que actúan tres artistas. ¡Cumbia! De luces y de colores se viste el mar. Hay risas en las casitas de Gibraltar. España mostró el camino de la verdad. De la verdad, por eso le estoy cantando a su libertad. Gibraltaréña, Gibraltaréña, por muchas noches las que pasamos con nuestro amor. Gibraltaréña, Gibraltaréña, lucharé en la línea para besarte junto al peñiro. Olé, 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 olé. Pase mi Gibraltaréña yo brindaré. Olé, 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 olé. Yo brindaré